23 temporeros trabajan esta mañana en la recolección del higo, una cosecha que se produce en varias pasadas a lo largo del verano y que en este caso cuenta con la certificación de ecológica. En Aragón hay actualmente unas 50.000 hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica, una forma de trabajar el campo alternativa a la convencional, cuya filosofía se basa en el respeto al medio ambiente y en la obtención de productos del todo naturales. José Miguel cuenta con una hectárea de higueras ecológicas. 850 árboles que entre las brevas recolectadas en julio y los higos cosechados en septiembre proporcionarán un total de 10 toneladas de fruta. Una producción que esta empresa exporta en su totalidad a varios países de Centroeuropa.